Para este door panel vamos a remover el tornillo que está aquí Con un dado de 10 milímetros Quitamos la tapita esta Vamos a desmontar también este cover para sacar los tornillos que lleva dentro Retiramos los tornillos Y ahora aquí De este lado vamos a levantar este cover con mucho cuidado Levantar el clip que lleva aquí El otro de en medio Y el de hasta la orilla Son tres clips que lleva Igual quitamos este tornillo Ahí también lleva otro tornillo de dado 10 Vamos a quitarlo Habiendo quitado todos los tornillos y todo lo que sostiene básicamente el door panel Vamos a remover aquí los clips que lleva alrededor Y de esa forma vamos a poder retirarla Ahora vamos a destrabar el cable que va aquí Y los conectores que van al switch Bueno y si lo que quieres es quitar solo el switch Levantas aquí poquito Y le vas levantando levemente Y ahí sale el switch Bien A buscar por los colores de los cables Los cables que veo aquí que están más gruesos Es un verde con blanco y un verde con rojo Que esos van al motor Son los main powers Debería enviarnos señal que es este verde con blanco Y este otro verde con rojo Y ahora con el probador vamos a colocarlo En el verde Muy bien Acabo de conectar aquí unas salidas Para probar Ok Esta es Una de las salidas que va hacia el motor Y este otro también Entonces Vamos a A probar aquí con el switch abierto Que es este Vamos a ver Que es lo que nos indica Ok Como vemos Si hay corriente para bajarlo Y también para subirlo Al menos ya comprobamos Que si está saliendo la corriente Del switch Pero Recordemos que estos Circuitos van hacia El módulo de las ventanas Ya comprobamos que sale Pero ahora vamos a comprobar Aquí en esta área Donde va el motor Los que va conectan al motor Para ver si le está llegando realmente al motor Ok Aquí tenemos ya los cables conectados directamente Al harness Conector que va al motor Vamos a probar Y ahora vamos ahí Hay señal para bajar el vidrio Ok Ok Ahora vamos a probar Si hay para subirlo Y vemos que también hay señal Para subir el vidrio Entonces Lo que nos muestra aquí Que tenemos un Motor defectuoso Bueno Pero no te veo muy convencido Vamos a probar este motorcito Que es Básicamente va a reemplazar El funcionamiento del Original Tiene que trabajar de esta forma Muy bien Entonces lo que vamos a hacer aquí Es Conectar Los cables Esto ¿Verdad? Donde estamos probando El motorcito Vamos a conectarlos A este externo Que básicamente Va a reemplazar Al original Ok De esta forma Así Vamos a subirlo Y ahí tiene que trabajar Ok Lo bajamos Nos subimos Ok Bueno Con esto concluimos En un 100% Que Tenemos un motor De la ventana Defectuoso Tenemos un motorcito Los cables En un motorcito De la ventana